hola qué tal mis queridos amigos de la cueva del rey y aquí con esta toma de este pequeño vulcano que estoy haciendo para empezar a preparar la mezcla les comparto un poco de la actualización en este episodio de la cueva del rey y su construcción como pueden ver ya llevo algo de relleno aquí la idea es probablemente ya terminar de rellenar toda esta parte para empezar a rellenar lo de acá pueden ver la diferencia entre uno y otro así es como ya que ella ya va quedando relleno y lo voy a nivelar todo al parejo y la mezcla que estoy preparando no nada más es para esto sino que también voy a sacar los niveles para empezar a hacer lo que es todo todo este muro para el cuartito como pueden ver todavía tengo la malla mosquitera acá no se llene de mosquitos por ahí andan los mosquitos protagonistas apareciendo la idea que necesitaría de azueto pues pueda aventarme este muro y el de acá no creo que haga los dos hoy pero 100 menos este y mañana me dedicaré a hacer este ya tengo un material para continuar con esta construcción bueno ya tengo todo listo ya se me escapó el agua aquí ya se me fugó la traviesa pero ahorita la devuelvo por ahí por un agujerito que se hizo muy mal me pilló cuando estaba haciendo el vídeo así que ya que bueno vamos a preparar la mezcla y ya les estaré subiendo otra actualización gracias por ver gracias por interesarse en este proyecto nos vemos pronto en otro vídeo y bueno pues así es como ha quedado el muro ya está pluma está plomeado quedó bien parejito me gustó cómo quedó la verdad aquí lo dejé en hueco porque de aquí voy a vaciar mezcla con un castillo aquí para que amarre los dos muros por eso lo dejé así le dejé su espacio porque no tenía el castillo pues le dejé su espacio pero después vaciar aquí mezcla y ahora vamos a continuar con este otro ya saqué la media ya le puse el hilo ya saqué las medidas ya lo hice con la niveleta y ya nos vamos a guiar para transformar este muro en esto y ya dejó los parejitos ya que así quede perfectamente así que ya voy a preparar la mezcla para hacer el siguiente muro ahorita ya es el siguiente otro día y a 17 ayer a 16 con todavía no tenía este muro que apenas lo iba a empezar a hacer y ahora vamos a hacer este otro y bueno pues así ha quedado el el muro no alcancé a terminar ya está en la esquina de allá me hizo falta un 4 o 5 bloques pero ahí va tomando forma ya el pasillo y la escalera aquí le hice un esquinero menos así hice una unión y si se ve mucho mucho humo no se ve la cámara pero es porque acabo de vaciar cal porque ya estoy preparándome para hacer el relleno para lo que me hace falta de acá arriba más o menos dejarlo así esto ya lo voy a emparejar y esto lo voy a empezar a rellenar ya para separarnos ahora si completamente de los muros de tierra ya quedo más aislado no tengo prendido un ventilador para sacar el el humo de la caldo que se encierra bastante y hoy es día sábado 21 hice tres vídeos pegaditos el día del azueto y este para enseñarles como más o menos quedó el muro y ya quedó la división para la por castillo y ya quedó el otro muro me faltó todavía una hilada arriba para emparejar pero pues así así es como va quedando el pasillo ahí la llevo costaba un poquito de trabajo pero no demasiado tampoco así exagerado y este es el techo que tenemos que vamos a tener y que después podamos pintar y está precioso aquí hay varillas de acero entreveradas y el colado pues es bastante resistente bueno hasta ahí lo vamos a dejar ahorita y gracias por ver y estén pendientes de las siguientes actualizaciones de la cueva del rey hasta pronto ah Gracias por ver el video.